Hola, ¿cómo están? Yo soy Alison Tellez y les doy la bienvenida a esta premiere de Un Lugar en Silencio y los invito a ver cómo se vivió este gran evento. Oye, te queremos preguntar, ¿cómo te ganaste los boletos? En redes sociales, gracias a Rostros. Pues bueno, participen en redes sociales de Rostros y pues aquí estoy. Espero que sea una película excelente. Emily Blunt es una actriz muy buena. Pues que me dé mucho miedo y me despierta un poco. Pues muchos sustos, la verdad es que es una película que me llama mucho la atención porque es de terror y pues bueno, pues vamos a ver qué tal está. ¿Nos puedes decir cuál ha sido la película que más te ha asustado? Yo creo que la de Sexto Sentido y la de Los Otros son de mis películas favoritas. A Demonio de Medianoche.